Frente a un ser más evolucionado que nos ofrezca las respuestas a nuestras numerosas interrogantes sobre la vida, es una idea atrayente para la gran mayoría de los seres humanos. Sin embargo, en el caso de las abducciones, se da una aparente invasión a nuestra intimidad, lo que refleja una extraña metodología de estos seres de otros mundos, y que hasta el momento no hemos podido entender. En la mayoría de los casos, es una experiencia traumática, ya que es un proceso forzoso en el cual un individuo es teletransportado desde cualquier punto de la Tierra hacia naves extraterrestres. Estos casos de abducción datan de miles de años. La historia de nuestra humanidad está llena de relatos con diferentes explicaciones que nos hablan de este fenómeno. Así, por ejemplo, en el Pentateuco Hebreo, encontramos el caso del supuesto fuego que rapta a Elías, o la extraña ballena que se lleva a Jonás. También está el espectacular caso del público secuestro de Rómulo, el fundador de Roma, quien se encontraba en la laguna de la cabra, cuando desapareció ante una luz, frente a una multitud. Hoy se sabe de miles de informes de abducciones. La diferencia con los casos de nuestros antepasados, es que hoy se cuenta con la tecnología que permite investigar detalles de cada historia, como lo son las fotografías, grabaciones de video, exámenes psicológicos, e incluso el detector de mentiras. Más adelante en la historia, se conocen casos reales, como los de Betty y Barney Hill, quienes protagonizaron un espectacular evento de abducción, que fue analizado por más de 200 científicos, quienes no pudieron encontrar pruebas de que su versión fuera un invento. Otro caso ya conocido, es la historia de un leñador norteamericano, Travis Walton, quien delante de sus compañeros, fue secuestrado y llevado al interior de una nave, en la que había sido víctima de manipulación física y psíquica. También tenemos el caso de Billy Herman, ocurrido en Charleston, Carolina del Sur. El 28 de enero de 1978, logra fotografiar la nave en que días después, sería abducido. De esta experiencia, existe un documento de la Fuerza Aérea Norteamericana, que certifica que dos aviones militares, habían tratado de interceptar este ovni. Además, a Billy Herman, se le han realizado numerosas pruebas clínicas, regresiones bajo hipnosis, e incluso se le inyectó pentotalsódico, llamado el suero de la verdad. En ninguna de estas instancias, se ha logrado desacreditar lo que él señala. Una de las facetas más controvertidas de la ufología, son los secuestros alienígenas. Miles de personas han reclamado que han sido secuestrados, examinados y manipulados por estos seres. Estoy acostada en mi cama, y ella está al pie de mi cama, y me está haciendo algo. De pronto tuve este pensamiento, que estaba en una mesa rodeado por estos seres. No sé lo que me hacía, y traía un raro instrumento. Seres pequeños, grises, con grandes ojos oscuros, y uno de ellos puso una aguja en mi cuello. Yo venía al lado de un amigo, él venía manejando, y casi no hablábamos nada. Y un momento menos inesperado, yo vi cómo cambiaba la fisonomía de él. Él es chigueño, pelo negro, y de pronto sentido como que estaba en un vehículo un poquito más grande. Y yo le miraba a la cara, y el señor este era rubio, completamente rubio, pálido, y un poquito aguileño en la nariz. Y él en absoluto me veía, no regresaba a verme. Entonces yo le preguntaba, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quieren? De lo que puedo recordar más o menos es que él no hablaba, pero yo sabía lo que él me estaba diciendo. Pues era el telepático. Se sabe que muchos de los abducidos afirmaban que sus captores alienígenos los envían de vuelta a casa con algún mensaje apocalíptico o con recuerdos vagos de lo que vivieron. Al parecer, lentamente esto ha ido cambiando, ya que actualmente regresan con algo más que historias de horror. De alguna manera sienten que son mensajeros intergalácticos que deben alertar a la humanidad con sus predicciones sobre lo que ocurrirá en nuestra tierra. En el caso de las abducciones, las historias suelen mezclarse con la fantasía. Sin embargo, estas toman un matiz totalmente diferente el momento que las abordamos con seriedad. Este es el caso de una investigación realizada por mí en la ciudad de Río Bamba, en Ecuador. Un caso de abducción que fue investigado largamente fue el ocurrido a un comerciante ecuatoriano oriundo de Río Bamba. Como a la una de la mañana, iba de copiloto en el auto de un amigo cuando comenzó a ver que su acompañante cambiaba su fisonomía hasta convertirse en un ser rubio que se comunicaba con él telepáticamente. Entonces, una cosa que me llevó bastante la atención fue que en el ambiente que estaba se sentía un ambiente completamente tranquilo, una tranquilidad increíble, se sentía como amor, ternura, que llenaba todo el ambiente. Me hacía sentir súper bien. y una cosa que me miró es que no sentía que íbamos sobre carretera porque íbamos completamente recto y muy suave. Entonces, es más o menos de lo que puedo recordar. Y... ¿Qué le puedo decir? Que de pronto me encontré aquí en la casa. Entonces, de la experiencia esta al día siguiente después de bañarme vi que tenía dos pinchazos uno aquí en la palma de la mano y otro aquí en el brazo, en el antebrazo. Entonces, yo le llamé a mi esposa y ella vio como algo entiende también de estas cosas. Me dijo, pero son pinchazos hechos con agujas grandes. ¿No es así? Su esposa cree en la experiencia ya que era la primera vez que su marido actuaba así. Es demasiado tranquila y esa noche no era el mismo, no era el mismo. Él me hizo levantar, me sacó a la ventana que mire, que observe que lo que le había pasado, que le habían traído, que él lo único que quería después de la experiencia es venirme y contarme a mí. Me contó que se comunicaba, o sea, telepáticamente, que no era nada malo, o sea, que no querían nada malo, sino solo... Él sintió, como ya dijo, es cariño, amor, que no quería regresar porque él sentía un amor que en la tierra no le daba. Las heridas que aparentemente se le habían producido los alienígenos estaban frescas y fueron revisadas por un médico de Río Bamba. Es una lesión redondeada de más o menos dos milímetros de diámetro con bordes ligeramente irregulares. Igual, la lesión, la escoriación, que es el término apropiado, en el pliegue del codo izquierdo, igual puede ser con un artefacto de las mismas características. Para corroborar este caso, en Quito, Ecuador, se le sometió a una regresión hipnótica. ¿Se te pincha en el antebrazo? Ajá. ¿Con qué lo pincha? Me duele, pero no veo. ¿Ya? ¿Te duele mucho? No. ¿Qué más sientes? Veo una nave. ¿Cómo es la nave? Chiquita. ¿Qué forma? Y está el señor que me llevó. Ajá. ¿Y de dónde la miró usted? Estoy afuera. Veo todo oscuro. ¿Afuera de dónde? De aquí. De aquí, sí. Ajá. ¿Está la nave ahí? ¿Puedo describir cómo es la nave? Es negra. Ajá. Me termina en punta. Ajá. Tiene unas rayas amarillas desde la punta para atrás. Ajá. Sí. ¿Está cerca de usted? Yo estoy adentro. Ajá. Luego, el especialista Billy Hilbert le realizó pruebas con un polígrafo o detector de mentiras sometiendo a Diego a un riguroso examen. ¿Pasó la prueba o no pasó? Perfecto. Perfecto. Ni una, sí. Ninguna alteración. Toda la experiencia es real. ¿Cuán confiable es la prueba del polígrafo? 87%. 87%. ¿Cómo jugamos con ese 13%? Con la experiencia del polígrafista. De acuerdo a su experiencia, ¿usted cree que en el caso del Diego, el primer caso, el señor está mintiendo o le podemos dar más de un 87%? Sí, seguro. O sea que estamos hablando de un 100% de credibilidad. Así es. La experiencia existe. Así es. Cuando alguien dice la verdad, el polígrafo se muestra bastante constante, no así cuando son mentiras. En el caso de Diego, el diagrama es concluyente. Una prueba más en la estadística que establece que las abducciones son un fenómeno real en nuestro planeta. Hoy un día vi una luz que se cambiaba de color constantemente y se movía extrañamente, o sea, no como un avión. Y se movía por todo el cielo, después volvía y cambiaba de color. Eso fue lo que vi. Muchos informes de avistamientos coincidentemente vienen acompañados de abducciones, raptos de extraterrestres a personas comunes y corrientes. Un fenómeno que en estos últimos tiempos ha tenido un carácter apocalíptico, con mensajes de seres desconocidos. Esto intrigó al catedrático de Harvard, el doctor John Mack, un psiquiatra escéptico, que no creía en este fenómeno. Su contacto con estos casos lo llevó al convencimiento de que la abducción es una experiencia real. Incluso escribió un libro con el análisis de 13 casos. Pensé, esto es una locura. Me dije, esto no es posible. He visto muchos, muchos casos y he trabajado dos años antes de decir, mira, hay un misterio aquí, no lo puedo explicar. Hay algo en lo que dicen que les está pasando. Los has visto en la habitación brillando como un sol a plena luz del día. ¿Qué es lo que has visto? Luego de trabajar con más de 100 pacientes la revisión clínica, su evidencia es contundente. He tenido experiencias que han sido reales, tan lúcidas, que fueron tan reales como te estoy hablando ahora. Aún así las descartaría es tan tan fuera de contexto. Joe es un exitoso hombre de negocios de Massachusetts que tiene el recuerdo de haber sido secuestrado cuando era niño. Él se guardó estas experiencias hasta que escuchó hablar de los estudios del Dr. Mack. Su historia de rapto aparece en el libro del psiquiatra. Allí se detalla una dolorosa experimentación médica controlada por seres de otros mundos. Con la noción y la realidad no hay razón para no creer que no dicen la verdad o que algo les pasó y que es real y lo que dicen es verdadero. Para corroborar estas experiencias el Dr. Mack investiga si existen situaciones paralelas en las historias de los secuestrados. La más extraordinaria se refiere a experimentos reproductivos. Muestra de esperma tomadas de los hombres en una copa puesta sobre el pene y con alguna clase de energía vibratoria que causa la eyaculación. Óvulos tomados de las mujeres hacen algo con el óvulo y el esperma que posteriormente es reimplantado en el siguiente secuestro y después será removido posteriormente. Esa esa es su experiencia. Me salí de la ventana como si me hubieran aspirado. Sentía que me empujaba el aire. Terminé en una nave acostada en una mesa y me acuerdo que veo como un niño. Uno de esos feos seres grises que sostienen al niño y me dije no, eso no salió de mí. Al final de esa experiencia me desmayé y aparecí parada en una plataforma. No estaba en casa. Estaba en otro lugar no sé dónde. Sentía como si estuviera en un barco. La emoción es tan apropiada en una experiencia real. Los sueños no operan de esta forma. La fantasía no es así. El trauma explicado por otra fuente no es así. No es sólo una experiencia traumática. Es una narración consistente y complicada que opera clínicamente todo junto como una experiencia real. La narrativa complicada y consciente que los pacientes del Dr. Mack siempre describen tiene un inicio, una historia central y un mismo fin. Los secuestrados son avisados de un inminente apocalipsis a menos que los seres de la Tierra cambien drásticamente su forma de pensar. Se nos ha dicho que la experiencia humana, que la raza humana como la hemos conocido se está volviendo no viable ni instintible, que no sobrevivirá. Mi propio sentido de esto y esto especulando es que también se nos está dando a escoger a cambiar de forma. En otras palabras, estamos para cuidar y atender la Tierra, ser responsables y tener conciencia de lo que nos hemos alejado del Creador y de la Fuente que hemos tratado a la Tierra como si fuera de nuestra propiedad y que somos aparentemente una maldición a nivel cósmico. El mensaje es despierten, crezcan, ya que la Tierra que están echando a perder no es de ustedes. No están solos. No se tienen que sentir aislados o separados como hasta ahora, ya que son parte de una comunidad mayor. Como era, era como un círculo de una nube, una cosa así con un círculo vacío en el medio y sin sonido, algo así. De repente desapareció. Luego, ellos están aquí. Sorpréndase con las grabaciones de avistamientos de ovnis en diferentes partes del mundo. En el anterior les prometimos a ustedes que analizaríamos las imágenes de un supuesto ovni visto en la novena región, captado en los faldeos del volcán Villarrica por el joven Gonzalo Ávila. Él, como muchos de nuestros televidentes, acudió a nuestro canal con la cinta original de este avistamiento. Yo estaba filmando cómo se saludaban y de repente enfoqué al volcán y vio como un puntito negro que estaba súper chiquito y me entró la uva y empezó a hacer un acercamiento. Y después ahí como que me fijé que era una cuestión súper rara que se acercaba y bajaba. Y después como que la cuestión empezó a bajar y yo le hice tanto acercamiento que se perdió un poco la imagen. Pero después la acerqué así y se dio como un plato que se acercó hacia el lente y después desapareció esa grasa. Realmente quiero saber si en realidad es un ovni. Porque igual yo igual como no soy experto y no sé analizar las cosas igual para que alguien experto la analice y además para que vean si era un ovni y a ver si realmente era un ovni y todo eso. Estas imágenes fueron analizadas por el ufólogo de ovnivisión Jaime Tamayo quien ya en una primera aproximación descartó que se tratara de un ovni. Hicimos las consultas pertinentes a la novena región en donde fue firmado este objeto. En el sector de Temuco hay efectivamente vuelos de parapente para turistas y también de la delta y sobrevuelan el volcán Villarrica. Con esto ya concluimos definitivamente y haciendo una vez un poquito más exhaustiva haciendo un acercamiento a la imagen que se trató de una la delta. Teóricamente el testigo yo creo que no lo hizo de mala fe sino que confundió al revisar la imagen a simple vista tú no puedes captar en lo que es el transcurso de la imagen el objeto tal como tal completo. Tienes que hacerles alguna pausa algún detenimiento que permitan digamos derrituar la posibilidad de una aeronave desconocida. En días posteriores recibimos nuevos testimonios de supuestos ovnis. Se trata de dos fotografías captadas en la octava región y en las que se plantean múltiples interrogantes. La primera de ellas fue captada por Jorge Vargas en la calle San Martín de esta ciudad durante un repentino apagón que habría ocurrido en la ciudad penquista. El segundo testimonio fue captado en Talcahuano corresponde a una fotografía de Álvaro Espinosa quien realizó una ampliación para que nuestros expertos analicen el objeto luminoso que fue captado en los cielos sureños. En el próximo programa les daremos a conocer cuál fue el resultado de estas fotografías enviadas por dos televidentes de ovnis los visitantes. Reiteramos la invitación para que quienes han captado videos o fotografías de objetos no identificados se acerquen a nosotros y juntos podamos dar nuevos pasos hacia la verdad de este fenómeno. Este último tiempo en nuestro país el fenómeno ovni está teniendo mayor atención. Creemos que en algún grado nuestro programa ovnis los visitantes ha contribuido a que tanto los avistamientos como la posible existencia de seres extraterrestres sea pensada como una realidad y no como una fantasía de algunas mentes extremadamente imaginativas. Y es que las evidencias están. Hemos estado recibiendo gran cantidad de material sobre avistamientos registrados en videos y también en fotografías de diferentes lugares del mundo que esta noche queremos compartir con ustedes. Llama la atención la gran cantidad de avistamientos de objetos de grandes dimensiones objetos que se mueven lentamente y que tenemos certeza que son ovnis y acá han sido analizadas por expertos ufólogos. Una de las imágenes más famosas es la fotografía presentada por la cosmonauta soviética Marina Popovich quien mostró esta imagen de un extenso objeto aparecido sobre Marte y tomada por la sonda soviética Phobos la que extrañamente desapareció luego de captar la fotografía. Pero no sólo en la Unión Soviética se registran avistamientos. También en México se captó esta grabación de un extenso objeto luminoso que se movía lentamente por los cielos y que se puede llegar a sostener que podría ser una nave nodriza en la cual salen otras más pequeñas. En algunas ocasiones estos gigantescos objetos son traslúcidos aunque también existen algunos más oscuros. Su aspecto es cilíndrico o tubular y su característica es que se suspenden en los cielos por largo tiempo. Dada, a spaceship grow bigger like that. Huh? Huh? Uh-huh. Treddick as hell. There ain't no kind of aircraft I'll tell you that. Oh no. I mean, way out around it you know. Like it's shooting lens off from it. No. It's well or? Ojalá se alcance a ver. Tengo todo el zoom instalado. Corto grabación porque arriba de mí hay dos objetos brillantes. Y son varios. Estoy viendo varios. A ver si los alcanzo a registrar aquí. Ahí están. Ahí están. Y aunque algunos escépticos no quieran creerlo, en México se registraron estas impactantes imágenes de verdaderas flotillas de ovnis que sorprendieron a los habitantes de la capital. Varios objetos. Y son brillantes. Pero digo, se aprende y es doloroso más adelante. México independencia y la pérdida de más de la mitad de nuestra mujer y todo en una guerra y la incursor para nosotros como sí, están muy bien. ¡Gracias! En los Estados Unidos, específicamente en Florida, una familia fue testigo de un inusual avistamiento que coincide con las características de nave nodriza. En la noche un objeto brillante ovalado dejó caer unas pequeñas luces que según investigadores podrían ser naves pequeñas de reconocimiento. Lo mismo ocurrió en Italia cuando un grupo de asombrados amigos captaron como de una esfera luminosa salían miles de lucecitas. Pero también nos ha llegado al programa imágenes de ovnis más pequeños, quizás lo común que se logra captar en los cielos. Como este objeto esférico que sube y baja y que fue tomado cerca de un cerro en Ciudad de México. Se pueden observar pequeñas luces que se mueven lentamente. El camarógrafo incluso usa como referencia los avisos publicitarios y la cercanía de una carretera. Incluso se ha logrado captar objetos que pasan peligrosamente cerca de las rutas de aviones comerciales. En Texas fue posible filmar un ovni con forma de disco o de rombo que a medida que se ampliaba se pudo observar su transparencia. Un avistamiento sorprendente es el registrado cerca de un cerro en la Ciudad de México. Un objeto luminoso se desplazaba en forma horizontal y se encontraba muy cerca de las antenas que correspondían a una cadena de televisión. Casi en forma paralela, otro vigilante del cielo, desde otra ubicación, captó el mismo ovni. Cientos de ojos, inquietos y curiosos por saber qué pasa allá en los cielos. Como esta familia estadounidense en Nueva Jersey que logra captar un ovni. O el testimonio proveniente de Tbilisi, Georgia, donde una sorprendida familia registra unas luces que no parecen algo construido por el hombre. Pero también tenemos fotografías, las que sin duda son de gran utilidad. Ya que poseen una mejor definición que el video. Televidentes de México y otros más al sur han mandado estas fotos donde se aprecia claramente un platillo volador. Un vigilante anónimo también envió una fotografía de un objeto con forma de sombrero. E incluso en el balneario de Acapulco se registró una nave que presentaba escotillas y ventanas. Cientos de artefactos metálicos, objetos de los cuales el hombre aún está muy lejos de haber podido construir. Evidencia que apoya nuestra tesis de que estamos siendo visitados por seres de otros planetas. Recientemente fueron dadas a conocer fotografías satelitales logradas por estaciones meteorológicas de nuestro país en las que aparecen objetos no identificados de grandes dimensiones. La imagen que aquí vemos fue captada por el satélite geoestacionario Geos-8 a las 20.47 horas del 7 de abril de 1996 y recibida en el Centro Meteorológico Regional Norte del aeropuerto de Cerro Moreno en Antofagasta. Esta imagen ha sido sometida a diversos análisis por el especialista Gustavo Rodríguez, controlador de tráfico aéreo y miembro del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CFA, de la Dirección General de Aeronáutica. El objeto se encuentra sobre el océano Atlántico frente a las costas de Brasil. No existe la posibilidad de truncaje pues la foto fue obtenida en un turno normal ante la presencia de varias personas. La falta de puntos de referencia impide determinar a qué altura se encuentra este objeto, así como su tamaño preciso, aunque se calcula que mide unos 540 kilómetros de diámetro. En próximos programas presentaremos otras fotografías similares, captadas hace poco tiempo y que están siendo estudiadas por nuestros asesores. Entre el 12 y 14 de febrero se realizará en la Serena el segundo simposio chileno internacional del fenómeno OVNI, organizado por el Grupo Investigador Nacional OVNivisión. Al evento asistirán ufólogos de nivel internacional, como Jaime Rodríguez, conductor de nuestro programa, y el ex coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Wendell Stevens, además de prestigiosos estudiosos nacionales. Este segundo simposio, tal como el año pasado, pretende convertir a la Serena en la capital de los OVNIs, y se espera que de él surcan nuevos aportes para la investigación y difusión de este fenómeno. A veces quiero imaginar lo que sería la conversación de dos peces bajo el agua, un pez tratando de convencerle al otro de que nosotros vivimos acá en la superficie. Entre los argumentos que este pez esgrime es el de que nosotros sustentamos nuestra vida con el oxígeno. Este argumento sería imposible de aceptarlo por el otro pez. Así, este se dará cuenta, lamentablemente, cuando sea muy tarde, es decir, cuando esté en la sartén. Espero que ese no sea nuestro caso. Algo que está relacionado también con los extraterrestres es el contacto con estos seres. Pero el proceso es... Gracias. 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 Gracias.